Muy bien, en la continuidad de Taxi Hoy, momento de entrevista, Cacho. Muy bien, estamos en comunicación con Vitorio Paulón, actual secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Y uno de los principales actores de aquella memorable y heroica lucha de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en 1975. Preso por muchos años durante la dictadura militar, y podría extenderme para presentar su larga vida de lucha, no sólo por los derechos y reivindicaciones gremiales de los trabajadores, sino también y en particular por la liberación nacional y social de nuestro país. ¿Cómo estás, Vitorio? Te damos la bienvenida a nuestro programa Taxi Hoy, Alberto Cacho Rodríguez y el compañero Esteban Bisalba. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, mira, a ver, vamos a hacer un conjunto de preguntas. Vamos a empezar. Nosotros leímos atentamente, muchos compañeros de nuestra ATC, de nuestra asociación de taxistas de la capital, tu artículo en página 12 de esta semana, sobre el proceso electoral, y concluimos que es una importante y concreta síntesis de una compleja situación por la que atravesamos. Coincidimos con la justa decisión que haces allí de la oposición, sus falsedades internas, falta de memoria y tampoco propuestas claras. Pero nos interesaría tu opinión, más precisamente, en cómo ves vos o cómo viste vos el cierre de listas que se hizo público ya en el frente de todos, ¿cómo entendés que debería ser la campaña electoral en un momento de profunda crisis económica y social que dejó el macrismo y agravó la pandemia? ¿Y en qué debería ponerse en el centro para lograr avanzar en el respaldo popular para las necesarias transformaciones políticas, económicas y sociales que necesita nuestro país? Sí. Yo parto... Bueno, el acto fue un acto unitario, la presentación de los candidatos del Frente de Todos, muy sobrio, como a mí me gusta, y de los discursos el que más me impactó fue el de Cristina, y de lo que dijo Cristina Fernández, la frase que más me llegó es cuando dijo que tenía 40 años de campaña, de cierre de listas, y que esta vez era diferente. Me sentí totalmente identificado cuando describió al mundo la pandemia, la recesión global, la crisis con la que está atravesando el mundo capitalista, y la convocatoria o el llamado a discutir en serio. Me pareció una de las pocas frases con contenido que escuché en este periodo, porque estamos ahora tras el cierre de las listas, bueno, en las primeras puñaladas frapeas entre candidatos del nuevo espacio, sino esas luchas, esas peleas que a nadie nos gustan, que a veces hasta nos aburren, ¿no? Y ese llamado de ellas de, bueno, paremos con el ofer, paremos con la persecución, paremos con las mentiras, discutamos el país en serio, y discutamos la Argentina de la post-pandemia. Y eso me pareció un faro, me pareció una frase que ilumina el presente, porque esta campaña corre el riesgo de diluirse en esas chicanas interpersonales o intersectoriales, y aún con la oposición, que es tal cual vos la describiste, es una oposición como la que no hubo desde la recuperación de la democracia, esa mezcla de la derecha oligárquica tradicional, cómplice de la dictadura, reaccionaria, estrategia, hasta te diría de baja estofa, muy bajo nivel político, lo esperaba con el radicalismo que supo ser en la otra parte del bipartidismo que posibilitó este periodo democrático tan largo, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todas sus limitaciones, pero bueno, salgó la democracia más de una oportunidad, desde la revolución de Semana Santa, yo recuerdo más allá del final que después haya tenido, aquel discurso brillante de Manzano que era presidente en el bloque de diputados del PJ, cuando Alfonsín era presidente, memorable discurso en la Cámara de Diputados, respaldando a la democracia y condenando a los golpistas. Recuerdo la crisis del 2001, en los tres presidentes, en cinco, cuatro, no sé cuánto tuvimos ahí en un parería, y cómo el Parlamento pudo sustituir esa crisis y trajo como emergente, emergente de aquello, nada más y nada menos que a Néstor Kirchner, y ahora me parece que es una situación distinta y una oposición, si pudiera, de instituyentes, no tengo ninguna duda, golpista. Pero más allá de eso, a mí me parece, primero, no hay que horrorizarse por lo que es, porque lo fue históricamente la derecha, la Argentina fue eso. Segundo, no llevarla al terreno de lo moral, qué malos que son, qué sucesos que son, sino definir qué intereses de clase representan y por qué son los enemigos del pueblo. Y segundo, la convocatoria de Cristina, y en el tono que la hizo, me pareció extraordinario llamar a que, bueno, encontremos los acuerdos mínimos para sacar a la Argentina adelante con los 44 millones de argentinos adentro. Esto es una crisis sin precedentes. En medio de un clima subjetivo de mucho dolor, espanto, son 100.000 muertos por la pandemia, son 100.000 familias lastimadas. Acá vamos a tener el mismo fenómeno que tuvimos en la última lectura con los familiares de los 30.000 desaparecidos. Pasaron años y aún hoy sigue siendo un dolor vigente, porque es colectivo, porque por muchas razones no son dolores individuales, porque son familiares, son compañeros de trabajo de otra gente, son amigos de otro, están muy entrelazados con la sociedad. Entonces, por eso, en medio de ese clima, parece que la banalidad de un discurso chicanero hace más mal que bien. Y desgraciadamente en Santa Fe estamos sufriendo la situación por un interno que no es eso síntesis, pero que bueno, habrá que pedirle a los candidatos, tanto al gobernador Perotti como al ministro Agustín Nozzi, que mantengan un nivel político en el debate. Después la gente decidirá cuál es el mejor candidato, pero nosotros no podemos permitirles que se sigan revisando las políticas. Después te voy a pedir una opinión más precisa sobre eso. Yo tenía, hermanito, una pregunta particular sobre eso. Mirá, bueno, hay una situación particular que se está dando en Santa Fe. No se generalizó en el país. Se está dando, me parece, de manera muy particular en Santa Fe. Vos expresaste, ahí no hubo acuerdo, dos sectores del peronismo y otra fuerza del Frente de Todocomano, una interna. Yo escuché la explicación que dio el Chivo Rossi, donde marcó que hay diferencias de fondo de parte del gobernador, con posiciones del gobernador Perotti, con el gobierno nacional. Y esto va, esto es mi opinión personal, creo que son los ejemplos de Vicentín, la actitud ante algunos sectores agrarios, las multinacionales que concentran la producción y comercialización de los granos, lo del Paraná. Pero, tío, una cosa que me dejó muy preocupado. Una posible unidad o acuerdo con el PJ Cordobés de Charete para un reflote de una especie de nuevo menemismo con vínculos con Rodríguez Larreta. Esto es así, ¿qué opinas vos al respecto? Sí, sí, las escuché a las declaraciones de Rossi, algunas de esas en su momento las hice públicamente, esas críticas con la tibieza con respecto a Vicentín, con varias cosas. Sí. La otra que está dando vuelta hace mucho tiempo es equiparar el peronismo de Santa Fe con el de Córdoba. Y yo particularmente pienso que hay diferencias materiales. Córdoba y Córdoba y Córdoba es la expresión política de una burguesía local fuertemente ligada a la industria automotriz, al autopartismo, a la cementera, pero son capitales cordoneses. La fundación mediterránea representa los intereses de esa burguesía coloresa. En cambio, en Santa Fe, esos mismos intereses son transnacionales. Es Rossi, es la Bolsa de Comercio de Rosario. Son las multinacionales que están exportando, y a la rata de Fronteras Silla, por 30.000 millones de dólares por año en el complejo cerealero. Y le dejan al Estado 6.000 y 8.000 millones de dólares por impuestos, por pensiones. Pero no es lo mismo el carácter nacional que tiene la burguesía cordonesa internacional, de las multinacionales, que están en Rosario. Por lo tanto, es difícil equipararlo en ese sentido. Y en política, a mí me parece que el más cercano a la expresión de todo lo que fue el proceso kirchnerista es, sin duda, Agustín. Agustín es uno de los nietos que tuvo fuertemente la tenía en la 125, que se comió los huevazos de la mesa de Blas. Pero yo creo que de hecho se equivocó, porque la negociación la hizo Cristina y cerró la lista con Levandowski y Sagnu. Sagnu es una senadora de Santa Fe, en Burbana. Él es firmante, es abogada. Él es el núcleo cerrado de la vicepresidenta. Y ese acuerdo lo hicieron con ella. Y Levandowski es un periodista de partidos, vos me lo debes reconocer, porque en algún momento estuvo en la televisión pública, en el de Brasil. Yo, por lo que lo conozco, es una buena persona, un buen tipo en esto. No se lo puede sacar de ser personero de esos intereses. Por lo tanto, me parece que ahí hay televisiones de otro tipo. Y lo más saludable para el conjunto hubiese sido que se resuelva por consenso. Ahora, sucedió, ya está, tenemos la interna. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Laventarnos? No. Criticarlo a ambos no sirve de nada. Lo que creo que hay que hacer fuerza es para que no se laje el nivel político y para que se ponga en discusión seriamente la salida de la crisis. Yo creo que trasladar mecánicamente la experiencia cordobesa a Santa Fe es un ejercicio incorrecto, no va a suceder así. Acá hay otro fenómeno. Mirá, en general Santa Fe nunca tuvo la recuperación de la democracia, nunca tuvo gobernadores sobresalientes. Estuvimos salvo la segunda gestión de Jorge Obey, hoy muerto, y es donde hubo un fuerte compromiso para la creación de la Secretaría de Derecho Humano, la recuperación de la fe, el equivalente al gobierno de Néstor Pinder, fue simultáneo al gobierno de Kinder. Antes de eso, tuvimos Reding, Obrardet, que fue Reutemann, el primer gobierno de Obrardet. Todos en sintonía con el neoliberalismo de la época. Así es, sí, claro. Por eso... Y por lo tanto, el peorismo de Santa Fe cae en un estado de debate y quiere ir a buscar el rumbo. Y por lo tanto, me parece que esta campaña es una buena ocasión para convocar a esa enorme militancia que se muestra cuando hay gobiernos de derecha en la resistencia que en Santa Fe es muy fuerte y que dio el ejemplo de unidad del movimiento obrero con la creación del movimiento obrero santafesino donde están empleados sindicatos de la CTA, de la CGT, de la Corrente Federal, todos juntos, la mesa gremial sindical, la corriente sindical Rosarina, que es esa misma expresión. Me parece que hay germen de unidad en el movimiento obrero en la provincia de Santa Fe que genera mucha expectativa para lo que tiene que pasar a nivel nacional. Porque, yendo a lo nuestro, digamos, el proceso de unidad del movimiento obrero está resalado por un puñado de dirigentes del siglo XIX que se cree en los custodios de la CTA y que impiden el surgimiento de esa camada de dirigentes jóvenes que se va a dar resistencia al metrismo y que son muchos y que tienen una cabeza mucho más a la altura de las circunstancias que aquellos viejos dirigentes. En ese sentido, o en paralelo, diríamos, las listas se cerraron. Ya te hablo ahora en general, no solo de Santa Fe. Algunos de nosotros tenemos una opinión de que en esas listas no están representados suficientemente en cantidad de candidatos los trabajadores sindicalizados y los representantes de los movimientos sociales que han sido protagonistas principales de la lucha contra el macrismo y neoliberalismo. Y te sumo otra relacionada. Hay una idea que ha sido sembrada por la derecha acerca de que la política deben hacerla los políticos y los trabajadores deben limitarse a sus reclamos gremiales y no meterse en política. Son dos caras de la misma moneda. Así es, así es. Totalmente. No, bueno, yo lo digo desde la experiencia histórica. Yo recuerdo cuando el 25% de los cargos electivos correspondían al movimiento abrigo en la época del gobierno de Antón. Y me parece que era una muy buena distribución de la representación. Pero si esto sucede ahora tiene que ver con la fragmentación. Y la fragmentación la tienen que asumir el sindicalismo, la tienen que asumir los dirigentes. No es posible que la CTA ha votado en un congreso con la presencia de Alberto Fernández, candidato a punto de ser electo, ha votado la autorización para iniciar la gestión en la reunificación del movimiento obrero. Y del lado de la CGT ha habido un ninguneo o una negativa. Y por lo tanto, esas debilidades se pagan en política. Y con lo de la derecha, por supuesto, es absolutamente coherente. Y la expresión de eso es este tipo que preside la guía. Sí, sí. O no me salió el nombre, pero este tipo es un cuadro internacional. Fura de Roja. Fura de Roja es un funcionario de la OIT, y que tiene, entre otras responsabilidades, el haber impulsado la iniciativa para que la OIT derogara la protección del hecho de huelga. son de esos sectores empresarios que si pudieran dinamitar la OIT, que es la única instancia internacional tripartita donde se sientan patrones, trabajadores y Estado y hacerla desaparecer. Son muy trobladitas, son muy reaccionarios. Y por lo tanto, se han puesto el grito en el cielo cuando Sergio Palazzo habló el otro día de un proyecto de la reducción de la semana laboral, sin reducción salarial, como se sucede en todos los países que la aplican. Ya salieron con los tapones de punta. Es decir, cualquier iniciativa de profundizar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores va a ser atacado por ese sector. Por eso yo digo que estas cosas no nos tienen que escandalizar. Tenemos que saberlas y tenemos que enfrentarlas. Porque todas las conquistas que tienen los trabajadores, todas, las individuales y las colectivas, las consiguieron en la pelea, las consiguieron luchando. Y por lo tanto, si hay lucha porque del otro lado hay una fuerza que se opone, bueno, este es el rol que nos toca dentro del sistema democrático a nosotros. Y la otra gran cosa que a mí me molesta porque, bueno, uno de viejos se pone medio chinchudo, es cuando ese discurso de la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? A ver, ¿en qué periodo de la historia de la historia del gobernador antipolítica? En los periodos de la dictadura militar. Entonces, por no hablar de que tiene que volver lo médico, hablan de que la política es la responsable de todos los males de la argentina. ¿Qué digan eso los que se favorecieron con la dictadura? Bueno, que lo digan. Claro. Haya ello. Los que no podemos entrar en ese falso debate somos nosotros o no debemos entrar. Podemos, pero no debemos. Nosotros debemos debatir la nuestra. Sí, compañero, estamos ya cerrando el bloque. No quisiéramos terminar sin hacerle esta consulta con respecto a las luchas que tenemos en el gremio contra la actividad de las multinacionales de aplicación y la política más general del poder económico de este capitalismo neoliberal de uberizar el trabajo. Y bueno, es coherente con lo que vengo diciendo. Estos tipos siempre van por más. Siempre. Yo creo que si no hay una fuerte resistencia, ellos consiguen la salida de la pandemia desde esta crisis y esta recesión por la vía de la mayor explotación y la mayor precarización laboral, la mayor carencia de derechos. Y bueno, Uber es el símbolo de eso. Uber, las plataformas, todas estas porquerías que han inventado que se están amplificando en el mundo. Pero bueno, ahí también cabe la misma reflexión. Ya hubo varias huelgas de los trabajadores de las plataformas que en varios países han empezado a conseguir derechos, han empezado a sindicalizarse y han empezado a poner límites a esas patronales anónimas que contratan y que pagan por internet. Es decir, van a venir ofensivas de ese tipo. Pero bueno, yo creo que tenemos una historia y una cultura sindical suficientemente fuerte en la Argentina como para poder resistir y ganarla. Nosotros tenemos una lucha de años contra estas multinacionales y de alguna manera estamos tratando de que yo te digo que hay falta de conciencia todavía en la dirigencia del movimiento obrero. Hago una crítica constructiva acerca de que apuntalarnos, de apoyarnos, no sólo a nosotros sino a otros gremios que tienen este problema porque la marea no deja nada parado, viene contra todos, ¿no? Totalmente. Es una estrategia global, es una estrategia que contempla todos los aspectos y es una pelea que da la razón del mundo. Ahora, el denunciarlo tampoco tiene que llevar un mensaje a él saliendo. No, por supuesto. Tiene que hablar de lo que pretenden estos intereses pero también hablar de la experiencia de lucha y de resistencia que están sucediendo en el mundo. Sí. Porque, ¿por qué están tan obsesionados de ellos con el sindicalismo a la planetaria, digamos? Porque es la piedra con la que han tropezado siempre. Así que, bueno, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que hablar con nuestros diputados que nos representan en el Parlamento y hay que sacar protección legal. Así como se sacó con todas sus contradicciones y limitaciones la ley de reconocimiento del COVID como enfermedad profesional, así como sale la ley de los comitimistas de seguridad y higiene tienen que salir las leyes que le pongan a este fenómeno de la UBER, que le pongan los límites necesarios. Ahora, para eso tenemos que tener nosotros un debate de los trabajadores, un debate de los dirigentes sindicales mucho más profundo. yo creo que estamos limitados a, como dijo el viejo Garzón Macera que era el abogado de todos con la Secretaría en la época del Corobazo, el sindicalismo argentino está atravesando una etapa de pan y manteca. Todas las luchas son por un pedazo de pan y un poco de manteca. Es hora de volver a las viejas utopías que generaron el programa de Huerta Glass, de la FAL, de la Proclama de los argentinos. Los 26 puntos, los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Así es. Vamos a volver a recuperar esa práctica. Bueno, se nos fue el tiempo, Victorio, pero fue muy interesante. Te agradecemos mucho tu participación y bueno, volveremos a amarte. Por supuesto, por supuesto. A mí me ayuda para romper el eneglamiento. Bueno. Les mando un abrazo muy grande y les cuento brevemente que el 4 o el 5 de septiembre vamos a presentar en mi constitución un libro que acabamos de entrar en la imprenta ahora y es la historia de David Alberto Piscinini, un gran líder sindical que murió hace poco tiempo. Sí, a un par de meses con mucho testimonio de compañeros, de familiares, pero fundamentalmente por un análisis de lo que fue aquella lucha sindical que muchos todavía rescatamos hoy como uno de los pilares del sindicalismo argentino. Bueno, un abrazo Vittorio. Un abrazo a todos ustedes. Vittorio. 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 Vittorio.